Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí necro, vamos a ver un poquito live Tercer intento He jugado, hemos jugado dos partidas Anterior, pero han durado muy poquito Una 19 minutos, otra 23 No me han gustado mucho Quiero que sea una partida interesante Si no, pues bueno, pues, es lo que hay, no Y... Un momentito Bueno Os tengo que comentar varias cositas La primera De ellas es Que mañana voy a hacer un directo Especial Halloween Y bueno Pues como siempre voy a jugar con vosotros Intentaremos que sean partidas ahí divertidas, echarnos las risas Las primeras partidas vamos a intentar Que sean con skin de Halloween y todo eso Ya veremos, igual me disfrazo De alguna cosa, o bueno, no lo sé todavía Pero es muy posible que alguna tontería haga Y bueno, voy a regalar bastantes Skin también, sortearé Eso ya todavía no sé cómo lo voy a hacer El juego de Batman Origins Que tengo He pillado una clave para sortear De Steam Y bueno, pues Como siempre, pues A pasar el ratillo con vosotros Y echar las risas, ¿no? ¿Qué más cositas? Deciros que hoy Iba a traer el vídeo de... Lo diré Del parche Del parche este nuevo que han metido Que han metido un montón de cosas Se viene para mañana al final Porque hay que hablar de un montón de cosas, etcétera Quiero que esté bastante currado O intentarlo por lo menos Y luego otra cosita Referente a los vídeos de YouTube Cuando los subo Intento publicarlos Cuando ya se han procesado En máxima calidad En HD ¿Qué pasa? Pues que al ser vídeos tan largos Y como los subo en plan Ahora mismo estoy jugando la partida Y los subo Pues tardan bastante Si estáis viendo el vídeo En calidad Que no es HD No es porque lo haya subido yo así Sino porque Tarda un poquito, gente Eso más que otra cosa Y bueno, un poquito con Sivir Con su reward visual Y también un poquito de habilidades Nos enfrentamos Ahora decimos composición de equipo Tienen Nida Tienen Vayne Morde Lissinga Y Sinje Y a ver qué tal Con Hombre Ha subido a nivel 2 Ojo Eh, que me voy Que me voy por las ramas Vamos ahí a curarnos Con el robo de vida extra De las runitas La primera sangre Buena, buena Machote Al morde Con el amiguito Udir Epa Bueno, despacito Y con buena letra Oigo, oigo A la puta que pare Se la vamos a liar La ha pillado Que cabrón Buena, buena, buena Ojito, que no te mate Bueno, bueno Se ha escapado Ha tenido suerte Lo ha hecho bien Tiró flash y todo Epa No tengo mana Ahora mismo No pone trampas ¿No? La zorra Que me las chupo Con la Con la esta Con el escudete Gente Bueno, pues una habilidad Que no usa En verdad Pues sí Hemos jugado un par de partitas Pero han sido de esas Que yo que sé Pues bastante cortitas En general La vida vale bien poco La muerte se paga bien Despacito Y con buena letra Con Coño ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Comamos de minion 17 a 25 Buena, buena, buena gente No está en mitin La he enganchado Madre mía Un toque otra vez Coño Joder Pero literal Además O sea Gracias Hermana Gracias Falta Buena, buena Otro por ahí Muerto Seguimos 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 Vamos a pusear A full El Udiso El Udiso Está marcando Buena, buena amigo ¿Se muere? Sí No, se muere ¿No? Ah no, no Se ha muerto Se lo ha marcado Se lo está marcando Antes también se lo marcó Con el de Singa Buena, buena El gordete fail No lo llames Si ya están muertos ¿Habéis visto eso? ¿Qué uber, coño? Y me ha estampado Contra la pared Me veo, tú Qué arte Vamos a comprar Venga A comprar A comprar Buena, buena Se lo está marcando Mi equipo Llevan dos partidas Que lo están haciendo De puta madre En la anterior No sé cómo iba yo En fase de líneas 7-0 Algo de eso Un canteo A ver Los reyes Vienen y van Pero el oro Permanece Ahí va Se acabó Se acabó Ahí va Ahí va 6-1 Venga Vamos muy bien Equipo Lucharé por una causa Pero no daré mi vida Buena team Sí Aparte de Todo lo de las skins Que han metido Los iconos Mañana lo explicaré bien Por si alguien tiene alguna duda En el En el video del parche 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 A ver si le engancha Esta vez no Esta vez no Cabrones Hay trampitas Por ahí De esta Ahí había una Coño Tum-tum-tum-tum-tum Quiero una lancita De esas Para subirme el maná Uy si le engancha 6-2 ¿Le enganchas? Amiguito Ahí está Ahí está maná Coño Que estaba flojete Alguien viene Ah no No viene nadie Ahí va ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Qué liado? La lié La lié De cojones No sé qué he hecho ahí No sé qué coño he hecho Me ha entrado el miedo Cuando ha tirado el ulti Digo que viene el jungler Y he tirado yo el mío Y digo me voy de aquí Me ha entrado el pánico Digo Están todo el rato Jugando defensivos Ha tirado el ulti Y digo hostias Que viene Y luego he tirado la Q Por ahí random Madre mía Al final no sé Cómo hemos matado a eso No lo hemos marcado Yo hago mi propia fortuna La lealtad no se gana Se cumbra Ni Dalí Adiós Yo que sé Ha estado bien Está bien Le singa cabrón La querés liar Le singa es oro Creo Uh me he quedado Poquito para esto Coño Podemos hacer una excepción Y esperar un poco Un poco bastante Ah tampoco tanto 10 segundos Vamos a apuntar 1 2 3 4 7 8 9 Ahí vamos Sanguinaria Minuto 10 de partida casi En 11 Básicamente Se lo quieren hacer esto Bueno bueno Una torre Un dragón Lo han hecho bien Porque está aquí El de top Lo han hecho bien Tampoco está el de la jungla Ahí va No lo has sorbido Estoy oro Amigo Corre Corre Ah no Que estamos todos aquí Que cojones Quieres darle Niña Vamos team Se ha muerto el ese Buena 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 Vamos Vamos Se ha hecho un doble Hoy va todo lo mínimo que tengo ahí Vamos A pillaros a todos Esto sigue limpiando Pues como hacía Como antes Bastante bien Sabes Si hay un guard Ahora lo peto Ahora me pillo las botillas De hecho me las voy a pillar ya Tengo cargado esto Casi Como va Renek 2-1 79 1-2 12-5 No está mal Porque te recomiendan estas Todos tenemos un precio Es que el escudo lo han cambiado también Antes tardaba un poquito en salir Ahora ya mira Es instantáneamente Antes te ha dado un pelín No tanto No tan rápido De ellos va alguien hinchado No, no, nadie Ulti, ulti Thresh Ah no, no lo tiene Ahí va Vamos team Seguimos Vamos a pusear Epa Está por ahí La esta Gordete Cabrón La lealtad no se gana Venga Vamos a bot A farmear eso Que hay mucho farm Demasiado 14-5 Go Vamos a poner un Draven Pon un Draven En tu vida Eso es Los héroes Siempre pasan hambre Tum, 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 tum 110 Vale Le saco bastante Tiene el Red Y son dos Hora de comprar Lo metemos aquí En ningún sitio Porque me están viendo Se nos ha muerto por el camino Alguien, ¿no? Vamos a pillar esto Corre, corre Recibir 14-6 Mata eso Que da oro ¿El qué? 1-2 4-4 El morde Es el único Que más o menos Podría dar problemas Quizá Joder Como limpia Acojonante Siga habiendo palos Ahí en top No Mis valores son dorados Y los guardo en un cofre Vamos a poner otro Draven Aquí, ojito, ¿eh? Lucharé por una causa Pero no daré Face check ¿Eh? Una trampa Ni de coña Ni de coña Gracias, amigo No, no, no Not today Si hubiese sido solo la Vayne Es que venía la otra Por eso he estado corriendo Que luego viene la otra Y me humilla La cura No sé qué ¿Sabes? Está Dragón, ¿eh? Tito Draven Vamos a limpiar bot Viene a morde Se quiere hacer el Dragón Otra vez Toma Epa Joder, qué de dinerito Eh, go, go, go Ojo, ¿eh? Esto se ha regado, ¿eh? Bastante, además Toma En toda la boca, Sergio Coño, ya Buena, buena, Tim Se la han cargado ¿Cómo? Vamos, Tim Buena, buena Coño Ahí va Está por aquí la esta Nos hemos hecho Dragón Zete también Dominador Son solo negocios Y en top Está la cosita Ahí, ahí Vamos a hacer otra oleada Ahí está Ahí está la Vayne Veamos Me voy a pillar las últimas palabras Porque sí Porque me lo voy a pillar Que ahora Con las últimas palabras Destruyo, ¿eh? Aunque no hayan Estacado mucha armadura Pues mejor Ya verás Venga, semana Después de esto Me gradeo Esto Y luego me quiero pillar Esto contra el morde Porque Por eso siempre estoy Bastante A distancia del morde Que si me mete el combo Ojo Vamos a mí Eh, están aquí, ¿eh? Ojo Uy, ¿qué ha pasado? Es que susto No, no le sigáis al Sinje No, no le sigáis al Sinje No subestimes al desierto Ojo con el morde Y el otro Y el de más allá Le mato, ¿eh? ¡Ay, putita! Este se lo hace ¿Se lo hace? ¡Vamos, vamos, vamos! La Q y al otro También se lo hace Se lo hace, ¿eh? En verdad ¿Por qué has corrido? Bueno, venga Bien, 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 bien Bien Estábamos ahí Bastante mal posicionados En verdad, yo creo, ¿eh? Bastante Eh, recordar que Sivir lo que tiene Es que tiene un rango muy pequeño 550 Si no me equivoco No, 500 No 50 500 O sea, tienes que estar Casi dándole un beso En la cara, ¿sabes? Por eso tienes que tener Mucho cuidado Y estar quiteando Todo el rato Y tal Ese es el tema Que si yo me pongo Si bien eres una Kaylin Te quedas desde atrás AFK Pero con esta Tienes que estar moviéndote Todo el rato Pasan hambre 23-13 Ojo, ¿eh? Lo vetes Ahora hay que cargar esto Que he palmado También por lo que os digo Del morde No quiero morir Y el fantasma, ¿sabes? Entonces Luego me ruseo eso Para quitármelo Y ya está Ojo, que están ahí, ¿eh? Nada ni nadie Se interpondrá En mi camino La Nidalee Bueno Ahí vamos Venga, ¿no? Se muere Se muere, se muere Ese tío se muere Madre mía No le van a caer, hostia Estamos yendo todos Ya puede correr Matarle, matarle Yo no lo quiero matar Venga Que se lo lleve a alguien Por ahí En verdad Podríamos hacer varón, ¿eh? Ojo Que tire en bot Vale, vale, vale Que lo tire Podemos seguir pusheando, ¿eh? Eh Trampita No, no, no No Ojo, ¿eh? Vienen todos Uf Cuidadito, ¿eh? Aguantan mucho Esos tíos Aguantan bastante, ¿eh? El morde y tal Ojo Mis valores son dorados Y los guardo en mi cofre Drag Somos cuatro, ¿eh? Ellos son cinco Cuidado No subestines al desierto Vamos, team Uy Nos estamos comiendo toda la mierda De ese cabrón Todavía me mata Todavía me mata Voy a bot Si no muero, ¿sabes? Si no muero, voy a bot Correr, correr Yo no soy la que está liando por ahí Correr, gente Correr Se nos muere A ver, la Sivir No está nada mal No está nada mal El problema que tiene Bueno, problema Como quieras verlo Sus 500 de rango Se nota mucho eso, gente Porque no puedes estar Pegando ataque básico A full Es muy difícil Tienes que estar todo el rato Manteniendo la distancia Con este tío 500 Me mete todo Con el Sinjet también, ¿sabes? Esto sí, limpia Como ningún otro carry Yo creo, en serio Limpia que se te va la olla, gente Se han hecho el este Cuidado Ay, 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 corre Vaya Stump me ha metido Vamos, team Mira, mira El morde Que estaba a un toque Gravain Vaya doble Que se hace este Vamos, vamos Vamos Reventar al otro Reventarle Reventarle Venga, se ha hecho un triple Buena Con esto me la voy a jugar más Porque al morde Me de tanqueo con esto El ulti ya me va a dar igual ¿Sabes? Cuando... Cuando gradé A esto Si, ni, 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 ni Venga, voy a bot El ulti Cuando tú utilizas ahora la W Ganas 80% de velocidad de ataque Sin embargo, ya no te da Cuando lo utilizas Velocidad de ataque Antes sí Ahora esto es de forma pasiva Cuando utilizas la W Pero mira, 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 mira Es una fiesta, eh Pero vamos La lealtad no se gana Se compra Ojo, ojo varón, eh Ojo, ojo Los héroes siempre pasan hambre Que si me han visto en bot Igual se lo intentan rushear, eh Míralo, míralo, míralo La Bain va muy a lo loco Me lo parece a mí La revientan, eh ¿Dónde está? Toma esto Yo de ti me agacharía Madre mía, eh Ese escudete, gente Ignorarle Ignorarle, ignorarle Ignorarle, loco No vamos a seguir al puto Sinje, ¿sabes? Tiene poquito C de esto 60 Los héroes siempre pasan hambre ¿Estará a su red? No lo creo Pero No está, no está ¿Te imaginas que he matado a alguien así? Por poco Por poco Ahora sí quemaré el filín Eso es así El buen filín 34-20, eh Ojo Lucharé por una causa Pero no daré mi vida Por ello Iros, gente Iros, iros Que ya llego yo Yo hago mi propia fortuna ¿Cuánta vida tiene? 2.600 Vale Tema que tengo que quitear a este también, eh Este cabrón Ojo El Sinje El Sinje es un tema Y más con el poquito rango que tengo ¡Oh, mierda! Si yo voy a tirar el escudo, tú Engánchala Que la reviento Y al otro, al otro, al otro, al otro ¿Quién hay ahí? ¿El de Sin? A por el Sin Venga, se le ha cargado el otro Con el Ignite A pusear, a pusear ¡Corre! ¡Ah, que han tirado su render! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi! Bueno, una partita que está bien, hombre Mejor que las anteriores Se ha durado un poquito más Y se ha visto algo mejor Así que Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Mañana Si os queréis pasar por el directo Pues como siempre se agradece Y poquito más, gente ¡Nos vemos!